DJ Coyoque, MG, DJ Que tu tienes tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego y yo le doy blan blan Le robo la media cancan, tremendo popo sound, le bota la narca y pim pum pan Ella pide un nombre que le de blan blan, me le pego y yo le doy blan blan Le robo la media cancan, la mano pa' la parella y tú lo que te baje, baje Te quedas linda la ropa en caje, la hice a venir sin pagar más peaje Y si preguntan que le traje, un terremoto pa' tu cola Una bandolera, la nena tiene pistola, ella a los bobos los ignoran Es muy atusta, más puta que paola Estas escuchando a DJ Coyote Tocando LG DJ El Diffy Papá ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que las quitan piolas y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pipes que las quitan piolas y apoyan ahí? Dale mamita, ponete a meñar, no seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñámela por la Te compro un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale bailar No me pidas otro trago, que no tengo mango más Ya te hacen la rondita, dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la quitan piola y apoyan ahí? ¿Dónde están todas las pipas que mueven la cola y bajan así? ¿Dónde están todos los pibes que la quitan piola y apoyan ahí? DJ Coyote Todos los solteros con las palmas arriba Todos los solteros con las palmas arriba Si sos casado, tómate el palo Si sos casado, tómate el palo Ay, qué lindo es ser soltero Como me gusta vivir todo el día al pedo No trabajo y no estudio porque no quiero Ay, qué lindo es ser soltero En el baile las pipas me dicen que soy feo No me importa por qué ser lindo No quiero Vení, tú no a venir que te meneo Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy porque estoy soltero Yo te redoy en ti, papá El ladrón que roba a ladrón Suena en vivo DJ Coyote Díy, DJ Donde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes que la gitan viola y apoyan ahí Donde están todas las pibas que mueven la cola y bajan así Donde están todos los pibes que la gitan viola y apoyan ahí Dale mamita, ponete a meñar No seas careta, déjate llevar Que estamos todos re locos, no te dejamos de mirar No te me pongas en nada y meñame la cola Te compro un par de tragos, seguí meñándomela No te hagas la boluda, te gusta que te miren, dale bailar No me pidas otro trago, que no tengo un mango más Ya te hacen la rondita Dale zorrita, móvemela ¿Dónde están todas las pipas? Te mueven la cola y bajan así ¿Dónde están todos los pipas? Que la gitan piola y apoyan ahí ¿Dónde están todas las pipas? Te mueven la cola y bajan así ¿Dónde están todos los pipas? ¿Dónde están todos los pipas? Te mueven la cola y apoyan ahí ¿Dónde están todos los pipas? ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no andaba buscando una angelita y tu eres una diablita que se esta portando mal Será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esta demoniada, que soy su malvado y ella mi malvada Te esta portando mal sera castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esta demoniada, que soy su malvado y ella mi malvada Te meto en Benitez y no te me vas a escapar Vos no seras mi esposa pero te voy a posar, nos estamos casados pero te voy a casar Tu te vienes conmigo porque, porque yo soy tu turrito Yo se que quieres ser mi turrita, eres justito lo que necesito Yo no andaba buscando una angelita y tu eres una diablita que se esta portando mal Será castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esta demoniada, que soy su malvado y ella mi malvada Te esta portando mal sera castigada, te encerraré en el cuarto hasta la madrugada Cuando sale la luna esta demoniada, que soy su malvado y ella mi malvada Que soy su malvado, ni tu eres mi malvada Suena en vivo, DJ Coyote Mi amor, a las dos paso por ti arreglándote Cuando corre por la mía relájate Cometí que no iba a hacerte daño, así me sienta extraño Soy el que se quedo en tu piel y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas Dale hasta abajo que ese culo te ponde Bebé no te vayas, tu eres sonde Yo se to' lo que tu escondes Tu y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas El party es más cabrón si tu te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, tuya Aquí muchas te envidian, pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya no hagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que sea esta noche Bebé me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo no esconde Bebé no te vea, tú eres sonde Yo se to' lo que tu escondes Tu y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tu te sueltas El party es más cabrón si tu te sueltas Una llena sencilla Como alcaje la maravilla Me gusta cuando tú te rodillas Yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas Tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar Y a mi pesar te voy a desnudar DJ Coyote Yo no somos Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me explica solo tu papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la popola Yo no somos Marisola Como unos porritos me puedo enrolar Y después de eso yo llevo hacia Cueca Solo por un par de horas Y te devuelvo a tu señora Cuando se va al estrés Sabe qué pasa después No se puede hablar de estrés Si somos dos en la pared Él lo quiere a los que no hay Fuera de las que pasé Voy a llevarlo lo sé Otra vez lo vamos a hacer Marisola ya no Ahora enrola por dos Que me quede y se Que me da todo lo que quiera No, 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 no Fumo sola, no, no Fumo sola, no, no Se lo quiere yo Yo le doy historia No fui a Marisola Tengo quien lo enrola Así que donde sea El conmigo se va todo Y aunque no esté sola Nadie me controla Vamos a fumar pa' de horas Cuando fumes Marisola Que yo unos piquitos te puedo enrolar Que no se me explica Lloro tu papá Que yo estoy tomate a colar Y te como la popola Alguien me envió una foto Me dice que toque entre vosotros Y muchos corazones rotos ¿Será que el novio la dejó? Siempre me busca Cuando le pelea Él la hizo cambiar LG, DJ Bebecita está más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Él no te llama como yo y tú lo sabes Estoy orando que esa relación se acabe Baby, mientras tanto estoy rula y en calle Esperando que te escape y me llame Baby Te puse en mi contra esta celosa Te dejaste de esa lengua venenosa Mami y tío somos frikis otra cosa Él no te lo mete con juguetes ni esposa Tu punto débil es yo lo conozco Te lo amo el cuello Te lo amo el cuello Debe ser toto En cuatro te pongo Y te lo meto completo bien hondo Y te llené a chorro Bebecita está más rica que ayer Te lo juré que a mí me volverte a ver Sé que no te sabes querer Conmigo te ves mejor que con él Conmigo te ves mejor que con él Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike off-white Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el marcho, escuchando Fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez está conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho Súbete que te llevo y fumeteo Tú me pides más, yo nunca le freno Hace tiempo del amor me volví ateo Pero ese culito todo le creo Ay, pega, pégate que está buenota Más lo lindo que se ve cuando rebota Si no te sirve el amor pa' que provoca Te gusta que ande detrás de tu boca Bailará 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 No se va, no se va Algo en ti quiere volver Y algo en mi te va a encontrar Tu recuerdo No se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va, no se va, no se va No se va Llevo varias noches Visteándome el dolor Rogándole a Dios Que me devuelva tu amor De bella desloquea Mis llamadas Que quiero hablarte Solo dame un minuto Pa' explicarte Que la regué Me equivoqué Perdóname No lo vuelva a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y no haces nada Tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño Te extraño Y si me extrañas Por favor, dime que sí Por favor, dime que sí Dí que sí Por favor, dime 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 que sí Perdóname, no lo vuelvo a hacer Porque tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y no haces nada, tanto que yo hice por ti Y es que tengo varias noches sin dormir Mi cama se quedó con el olor a ti Yo te extraño, te extraño Y si me extrañas, por favor dime que sí Di que sí En la cama te envío, en la cama lo sol Haciendo el amor En la cama tu pisó, en la cama los dos Haciendo el amor Y como estás, me llegó un privado al Instagram Era el amor que alguna vez estuvo a mi lado Pero fue Diciéndome que no me podía olvidar Que si hoy nos podíamos ver Quieres estar conmigo como ayer Y yo me tenté Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Mitiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y acércate Déjame sentirte, mujer Recordemos como alguna vez Yo te hacía mía, baby No llores más No llores más Mira, solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la abracé Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Adiós, amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Mire sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós, amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer No me duele perderte Me resignaré, olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye, mujer Lo que has provocado En mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado Y yo Ni cómo decir Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más No más No más No más Vení mi amor, vende mi lo que quieras que te doy, te doy, te doy Mi corazón yo te doy, te doy Yo te doy mi corazón Vení mi amor, vende mi lo que quieras que te doy, te doy, te doy Mi corazón yo te doy, te doy Como ves mi amor que te estoy esperando DJ Coyote Es el señor ya me está matando Ven, mujer, ven pronto, mujer Que todo lo que pasa y no sé tu querer Late, que late, mi corazón late Busco, que busco y no puedo encontrarte Late, que late, mi corazón late No te imaginas porque yo puedo darte Vení, mi amor, pedíme lo que quieras Que te doy, te doy, te doy Mi corazón, yo te doy, te doy Fáil, yo te doy mi corazón Vení, mi amor, pedíme lo que quieras Que te doy, te doy, te doy Mi corazón, yo te doy, te doy Fáil, yo te doy mi corazón Dame un beso, por favor Solo un beso quiero yo Dame un beso, por favor Solo un beso, mi amor Porque espero por acariciarte A la noche voy a amarte Porque espero por hacerte mía Y para siempre entregarte, mi amor Quiero que sepas, mami Que yo te amo tanto Que te quiero tanto a ti Quiero que sepas, mami Que yo te amo tanto Que no puedo estar sin ti Dame un beso, por favor Solo un beso quiero yo Dame un beso, por favor Solo un beso, mi amor Solo un beso, mi amor Me dejaste solo Solo yo te siento, amor Me dejaste solo Solo yo te siento Ay, 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 ¿cómo duele? Es saber que otro hombre se te va a tenerte Ay, 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 ¿cómo duele? Es saber que otro hombre se te va a tenerte Basura conmigo, tú quisiste Durra, yo pensé que era dulzura Y te fuiste de mi corazón Basura conmigo, tú quisiste Durra, yo pensé que era dulzura Y te escuchas de mi corazón Solo que sin tu amor me dejaste solo Solo que sin tu amor me dejaste solo Solo que sin tu amor Si con un bum bum, si con un bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Si con un bum bum, si con un bum bum Bailando la cola toda pa' atras Si con un bum bum, si con un bum bum Si con un bum bum, si con un bum bum DJ Coyote, MG, DJ Yo vengo a gozar, te invito a bailar Levanta la mano y venía sin parar Levanta la mano y venía sin parar Que viola que estás, quieren bailar Pa' bajo la piba, la cola pa' atras Pa' bajo la piba, la cola pa' atras Si con un bum bum, si con un bum bum Es un ritmo nuevo traje pa' bailar Si con un bum bum, si con un bum bum Bailando la cola toda pa' atras Si con un bum bum, si con un bum bum Si con un bum bum, si con un bum bum Que suerte los pibes la vamos a agitar Vamos a bailar, vamos a gozar Que aquí llegó el original Arriba Pa' la piba, pa' yo voy cayendo a chea Para asegurarte que todos tenemos Bum 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 para acá, yo quiero que todos los bajos me van para allá, porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, calor y bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, eh, nunca me gusta el flash, para asegurarte lo bailo mejor, porque yo quiero que todas las mujeres me van para acá, yo quiero que todos los bajos me van para allá, porque yo quiero que toda la gente tenga cuerpo, alma, sangre, calor y bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, todos tenemos bomba para bailar, todos tenemos bomba para gozar, pibes y pibas, palmas arriba, más arriba, más arriba, la palpa, la palpa, la palpa, la palpa, pa, 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 mezcla Nos vamos de gira con Marina Ella mueve la cola y nos motiva Y para que Marina se motive Tenemos algo que le va a gustar De gira, de gira, de gira De gira la voy a pasar De gira, de gira, de gira Mira lo voy a terminar No cabe la tuya, no cabe la mina Pero con mi Marina yo me voy a quedar Y si yo tengo suerte le presento al pelado El que el amigo miro no la va a defraudar DJ Coyote LG DJ DJ O ¡BJ!